Bien, precisamente para esta secuencia que se juega en esta elección, hemos invitado a Elena Conterno, ya la tenemos en línea para hablar de lo que viene pasando, de las instituciones, la posible reforma del Estado. Muy buenos días, Elena. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, tomemos en cuenta que ella es presidenta de IPAE. Es muy relevante reflexionar sobre el sistema democrático y los retos de la gobernabilidad, así que con gusto de conversar con ustedes. A propósito de los retos, en este momento estamos, por ejemplo, viviendo un periodo de incertidumbre, el dólar se dispara, muchos inversionistas no saben si invertir un poco más en sus propias empresas o poner una nueva. Hay una suerte de angustia. ¿Cuál es la lectura y las propuestas que se hacen a través de la asociación empresarial que usted dirige? Bueno, nosotros como asociación empresarial IPAE, creemos que sin duda un elemento fundamental para el desarrollo del país es el sistema democrático y con todos los elementos que ello debe tener y los cuales profundizaré. Segundo, una economía social de mercado. Es el único sistema que ha mostrado en el mundo traer bienestar para los ciudadanos, respetar la libertad de empresa, respetar al que tiene su tienda de pollos en el mercado, al que tiene su pequeño negocio. En general, pues una economía con finanzas estables. Y tercero, digamos, una política social efectiva. Y eso, como hemos venido viendo, pues ha venido fallando. Lamentablemente, pues hay muchas que estas de los ciudadanos o los deficientes servicios de educación y salud y son temas que tenemos que abordar. De repente, entrando en primer lugar en el tema de la democracia, justo ayer hemos tenido un Cadex sobre, pues, la segunda vuelta y los retos de la gobernabilidad. Y un mensaje que queda muy fuerte es que es necesario el compromiso tanto de los congresistas electos como de los candidatos a la presidencia con la democracia. Y creo que sí, muy importante tener en cuenta que no estamos eligiendo un monarca. Estamos eligiendo al presidente de un poder del Estado, ¿no?, para que sea parte de un sistema democrático en que, como fue un consenso ayer, en primer lugar, pues tiene que respetarse la constitución. Incluso cuando quiera modificarse, la constitución piquete debe respetarse en todos sus artículos. Segundo, respetar los pesos y contrapesos. Y eso, pues, significa respetar la autonomía, las instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, el Policiero Público, la Secretaría del Cuerpo, el Banco Central de Reserva, el Jurado Nacional de Elecciones, en un lugar constitucional, entre otros. Ese elemento es fundamental porque ese es el sistema de pesos y contrapesos, digamos que además es medular para garantizar las libertades fundamentales, para garantizar la libertad de expresión y de prensa, que son también elementos, cimientos de un sistema democrático. Elena, si bien es cierto, coincidimos plenamente en el respeto a las instituciones, pero también hay una voz que debe ser escuchada, ¿no? Hay mucha gente que reclama un cambio, que reclama una serie de mejoras en servicios, etc. Entonces es importante también escucharlos y ver por qué podría ser, que el mismo señor Castillo lo ha dicho, si el pueblo me lo pide, lo voy a hacer, si el pueblo, aun cuando no tiene una gran mayoría, pero sí, creo que lo importante en democracia también es escucharnos todos y no, digamos, dividirnos, más bien al contrario, ¿no? Efectivamente, y justamente ese es el otro elemento fundamental, digamos, de un Estado que brinde desarrollo, que es una política social efectiva, ¿no? Lamentablemente, pues, estamos jalados en todo lo que es, pues, servicios básicos, ¿no? Todos sabemos, pues, que las EPS de agua potable, por ejemplo, están quebradas y principalmente llevan agua entubada más que agua potable. El sistema de salud hemos visto, digamos, todos, digamos, los problemas, ¿no? Y su incapacidad para atender en el primer nivel, para comprar pruebas moleculares, para comprar oxígeno, para poder, en general, atender a todos los pacientes, aumentar su capacidad. Y el tema de educación, ni que se diga, ¿no? Más o menos, pues, uno de cada ocho alumnos, solo uno de cada ocho termina secundaria con los conocimientos esperados en matemáticas y comunicaciones, a men de todos los otros cursos. Entonces, sin duda, ¿no? Acá tenemos, pues, que abordar estas reformas. Un poco lo que, cuando preguntan a los ciudadanos, ¿no? Y justo ayer, Alfredo Torres de Ipsos estuvo presentando esos temas en el Cades, no decía, bueno, aquellos que quieren cambiar el modelo, bueno, cuando se les hace la siguiente pregunta, ¿de qué aspectos? Lo que te dicen es la educación, la salud, la seguridad. Entonces, la queja, en general, de los ciudadanos es con el Estado. Y sin duda, pues, tenemos que reformar. Y yo quisiera ahí puntualizar, digamos, un tema clave, que es el tema de la meritocracia. Porque acá, por ejemplo, en el sistema educativo, si queremos realmente tener un sistema que brinde un servicio de calidad a los niños, a los millones de niños que van a las escuelas públicas, pues, necesitamos docentes preparados. Y eso es la carrera magisterial que ha dado opciones de capacitación, ¿no? Y ha hecho evaluaciones y en quienes no están en esa capacidad, pues, tenemos que hacerlos a un costado. Ahí, lo que tenemos que entender es que lo que estamos diciendo es, o pongo al niño por delante, o pongo a ese docente que no se ha preparado. Y claro, lo que te dice el ciudadano, el Estado me tiene que dar a mí un servicio de calidad. Y eso significa poner a los niños por delante y, obviamente, digamos, buscar a los docentes, darle todas las herramientas. Por eso, también, una de las propuestas de IPAE es, digamos, disminuir toda la carga administrativa. También los docentes que se han preparado, que están avanzando en la carrera magisterial, se quejan mucho de tener, pues, un montón de formatos y normas que aplicar, ¿no? Cuando ellos deberían tener más flexibilidad y tiempo para dedicarlo a la docencia, que consideramos un elemento fundamental. Ahora, si me permite, tomando en cuenta los... El sistema del docente es la formación inicial del docente, que también tenemos un sistema que no está logrando los resultados. Tenemos que... Esa preparación inicial para ser docente tenemos que fortalecerla de manera importante. Ahora, pero tomemos en cuenta que los reclamos que estamos escuchando hoy no se han gestado este año. Y, de hecho, palabras como inclusión, redistribución, vienen escuchándose, por ejemplo, en la CADE, que organiza IPAE, al menos desde la época de Toledo, con el famoso chorreo. Estamos hablando de hace 17, 18 años. ¿Por qué en todo este tiempo no se ha avanzado en ese sentido? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué el crecimiento nunca se redistribuyó, o lo mínimo, que no impidió un reclamo creciente que hoy estamos enfrentando? A ver, en esta, digamos, de lo que se trata, es que haya, pues, crecimiento, y eso, digamos, para comenzar, pues, da empleo a las personas, ¿no? Yo siempre digo, yo para mis hijos, ¿qué quiero? Yo quiero que sean, que tengan conocimientos y que haya oportunidades de empleo para ellos. Y eso es lo que debemos querer para todos los peruanos. Entonces, un elemento fundamental es una economía que crezca y brinde oportunidades. Pero lo otro es un Estado con servicios que funcionen. Y para eso, digamos, lo que ha fallado es la clase política y el propio funcionamiento del Estado, ¿no? Porque, digamos, básicamente, ¿a quién le toca brindar un buen servicio educativo? ¿No? Para los 8 millones de niños que están en el sistema. Pues, le toca, pues, a esos políticos que han venido conduciendo el Estado, a los congresistas, digamos, a ver que se hagan los ajustes, ¿no? A exigir resultados y a los funcionarios. Y para eso vuelvo al tema de meritocracia. Si no tenemos meritocracia, entonces no vamos a tener ni docentes haciendo, digamos, buena docencia en el aula, ni tampoco a buenos funcionarios públicos tomando decisiones, ¿no? Porque otro tema, sin duda, es el tema del servicio civil que se creó servir hace muchos años. Pero, lamentablemente, no ha cambiado los incentivos, ¿no? Todo funcionario público debería despertarse pensando cómo hago un mejor trabajo para los ciudadanos. Cómo mejoro, qué cambio e impulsar reformas, ¿no? Porque eso, si no tenemos, lamentablemente, como tú dijiste, venemos arrastrando unos servicios aupérrimos. Si miramos el índice de competitividad mundial, Perú está jalado hace años en todo lo que es servicios básicos, donde está educación, salud y todo lo elemental, y también en institucionalidad, ¿no? Que es el otro tema que estamos conversando. Y el otro tema en que está recontrajalado es de infraestructura, ¿no? Y eso significa, pues, el camino, el canal de regadillo, que también, pues, son muy relevantes para esta ciudadanía. Entonces, el foco tiene que estar en fortalecer nuestro sistema democrático y con ello tiene que venir un fortalecimiento a los partidos políticos para que tengan democracia interna, tengan ideas claras, tengan, digamos, propuestas concretas, ¿no? Y además, pues, un Estado en que la meritocracia sea el pilar fundamental, ¿no? Si algo hay que modificar en la Constitución, yo pondría que el ciudadano está antes que el trabajador público. El Estado se debe a ese ciudadano y entonces tenemos que reorientar, digamos, las decisiones hacia él. Muy bien, Elena. Esperamos que en las próximas semanas podamos realmente con claridad escuchar y saber qué es lo que cada uno de los candidatos va a hacer, que se pueda recoger las expectativas de los ciudadanos, pero también que haya un mínimo de acuerdo entre ambos, en que hay ciertas cosas que se tienen que respetar, como ciertas instituciones, ¿no? Un mínimo acuerdo de gobernabilidad. Efectivamente, ¿no? Reitero, ayer el consenso ha sido respetar la Constitución, incluso para modificarla, respetar las instituciones autónomas, que son los pesos y contrapesos de nuestra democracia, respetar la libertad de prensa y de expresión como elementos fundamentales. Muchas gracias. Muy bien, Elena. Muchas gracias por habernos acompañado. Elena Conterno, presidenta de IPAE, Asociación Empresarial. Muy bien. Con eso terminamos nuestra secuencia Perú.